La diputada de Morena, Mariternández Correa, aseguró que la diputada Paula Riola Nieto del Partido del Trabajo mintió al denunciar que algunos de los compañeros de la coalición Juntos Ánimos Historia ejercieron violencia política en su contra al no dejar que se integrara a la bancada de Morena. Pues sí miente porque ese documento existe, nosotras inclusive la aceptamos como diputados y ella estuvo insistiendo en pertenecer a Morena y pues nosotros no tuvimos ninguna objeción porque así fuera, inclusive insistimos que se hiciera legalmente, se hizo un documento, se levantó un acta donde todos firmamos, yo firmé, ahí está mi firma. Consideró que es necesario contar con madurez política en cuanto a los procesos que se están viviendo al interior del Congreso del Estado. Añadió que nunca han ofendido ni excluido a la legisladora Riola Nieto. Yo tengo suficiente madurez política, pues sería incapaz de hacer una situación de violencia política en contra de mis compañeras, no sé por qué lo asumen de esa manera y creo que hay que tener un nivel de política también más de conciencia, más elevado y reconocer que los procesos de consenso, de avance en los acuerdos y lo mejor es el diálogo, la negociación. Con imágenes de Luis Ustaita, Fernanda Padilla.